Vamos a crear nuestras famas, gente Vamos a intentar hacerla, güey Pero vamos a hacer un infinito, güey Vamos a hacer un infinito, güey Vamos a hacer un infinito, gente Y vamos a ver qué nos toca Nos va a tocar algo impresionante, güey Vamos a ver infinitas posibilidades de ganarse cosas bien chingonas Ah, mira, ya lo vi, güey La rata de dos patas ¡Woo! ¡Vámonos! Muerto ¡Gegis! Osvaldo Mira, ahí está, güey ¡Oh! Baby Eso debió doler, carnal Vamos a ver si se sirve, güey O sea, estrategia Caja de aspecto Felicidades, güey Perfecto, carnal ¡Eso! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver Vamos a abrir la cajita, güey Vamos a abrir la caja Vamos a ver si nos sale El premio mayor, gente Que sería El arma permanente, ¿verdad, güey? A ver, vamos a ver si nos sale, güey Güey, perro del video de hoy Dice, gracias, güey Gracias, compa Donde salimos bailando La de la golosa, güey A ver, vamos a... A canjear, güey Ok, vamos a abrir nuestra caja ¡Ah, no! No nos dieron esa caja Nada, nos dieron otra fea, güey Bueno, igual la vamos a abrir ¿Qué tal que nos salga algo bien épico? ¡Ay! ¡Siete días, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Primera partida del día No he calentado hoy, güey La primera partida Literalmente de todo El fucking day, bro So... Vamos a ver qué sale, güey Vamos a ver qué surge, güey Mira, ahí hay un vato, güey Mira Mira nada más Mira nada más, compaita Vamos a ver si me hago unas 9 kills, güey MP40 Ok Por tu alcance, güey Necesito la nueva De nueva MP40, güey La nueva skin Y vamos a intentar Reventar aquí en Brasilia La neta, no vi cuánta gente cayó, güey Pero... Ah, mira, está, güey ¿O no? A ver... Ratoncín El ratón Un ratón ¿Cómo me cambiaba de... De esa? ¡Eh! Va a querer venir, güey Va a querer... Va a querer focusiarme Ok, la fama sube Mucho mejor ¿Cuánto... ¿Cuánto es que fue el presupuesto, güey? De tu PC, compa No sé qué estoy haciendo, güey Pero... Quiero... ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, güey! ¿Vieron esa jugada épica? ¿Vieron esa jugada épica, gente? ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, güey Cuidado, güey Cuidado, güey Cuidado, güey Porque... Estoy haciendo Las jugadas que nadie ha hecho en este mundo, güey ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Wey, qué feo! ¡Eh, eh, eh, eh! Me quiere romper la pared, güey Pero no vas a poder, carnal ¡Vas a poder, carnal! ¡Muerto! ¡Venga, chaval! Soy el mejor del mundo ¡Joder, chavales! No sé si todavía hay gente por aquí, güey La verdad Las granaditas, güey ¡No mames! ¡Oh, gente! ¡Uy! ¡Qué feo! ¡La madre, güey! Que lo trajo al mundo ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¡No me vio! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con el compa, güey! ¡Ah! Estaba bien escondido, güey ¡Vientos! Por fin Una vez en la vida Que me escondo bien ¡Qué bueno! Soy para los escondites, compas ¡Vamos a ponernos! ¡Bien mamados, ¿verdad? ¡A huevo! Lo que vamos a hacer Va a ser tener cuidado Y jugar con cabeza Eso es Así es nivel 2 ¡Perfecto! ¡Felicidades por los 21 mil en YouTube! ¡Gracias a este, Aaron, güey! ¡Vamos a por esos 30k! ¡Vamos a por esos 100 mil, güey! Pero siempre con las mini-metas Por, por, por No sé, banda Hoy ando raro, güey Hoy es de esos días Que me levanto Así como Como extraño, güey Que andaba dormido Ahorita, banda ¡Gy! ¿Dónde estaba el otro rato Con el que estaba peleando? Ah, no, les digo Hoy ando Hoy Hoy como que me sentía Más cansado, gente Hoy como que me estuve Sentido más cansado en el día Pero que fue por lo que comí Porque me levanté Y Lo primero que comí En vez de comerme un cereal O así Fue un pan Con leche Entonces Neta, güey No, no es, no es broma O sea, creo que sí es Ese tipo de cosas De con qué arrancas el día, güey Con qué, con qué alimentos Arrancaste el día Fuera de pedo Siento como que sí Influye en tu energía Que vas a tener el resto del día, güey Mira, 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 mira ¿Qué haces? ¡Te vas a morir, rata! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Aguanta! ¿Dónde estaba, güey? Uy, ya lo mató Ya lo mató Ya jo, chaval Tranquilo, brother Bueno, que traigo silenciador Según yo Uy, si lo alcanzaría a matar, güey Me robó mi kill La rata de dos patas Por lo menos el tiro, güey Viene, 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 viene ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás, bro? Mira, ahí está, güey, en la ventanita ¿Qué dice ratoncín pilín? ¡Vámonos! Vamos a ir ahora por el del carro Lo malo que me robó mi kill El ratoncín Güey, ¿tienes gatos? Eh, sí, güey Tengo ocho gatos, compa Tengo ocho gatillos Y... Y es un desmadre tener gatos Porque te llenas de pelos a cada rato Y yo me compré un rodillo para pelos Porque neta, sí te llenas demasiado de pelos Pero está bien Porque son muy cariñosos los gatos, la verdad Nomás que te arañan Porque cuando se van a acostar así en tu regazo Así te empiezan a arañar Sí, pero no, 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 no por mal Sino como... Como si estuvieran preparando O sea, no sé, está raro, güey Los que tienen gatos me entenderán, güey Había desaparecido... Hablo despacio porque soy brasileño Tengo que usar el traductor Uy, lo siento, brother Y imagínate yo que hablo con doble tempo Y el 90% de las cosas que digo es güey Ya valió, compa ¿Qué onda, Luigi? ¿Cómo estamos, brother? Hoy fue la FMS, trueno versus réplica De toque, Nacho ¿Sí se la rifó el trueno o qué, güey? ¿Sí se echó un minutazo? Si se echó un minutazo Jalo a verlo, güey A reaccionarlo Queda nueve, nueve Nine people Ay, hubiera ido por el loot del vato Para ver si tenía Paredes, güey Chiales, carnales Vámonos, vámonos Chiales con nivel 3 Tenía WM ¿Me lo llevo, güey? No sé, gente No sé si llevarme la WM Ay, güey Chinga su madre Si no te la juegas ¿Para qué juegas, güey? Es mi frase Que me robé de no sé quién, güey El chile ¿Quién era el que decía esa frase, banda? ¿Alguien se acuerda? Siento que hay alguien ahí, güey Pero nada ¿Qué? Hay que tener cuidado Las espaldas Mi última Esa Mi última Gloop 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 Ah, mira, yo lo vivo A la rata de dos patas ¡WUH! ¡Vámonos! Muerto GG GG Má, boy O sea, le ganó a réplica Sin réplica ¿A la neta, güey? ¿A poco le ganó directo? Si crees que el réplica Allá bajó su nivel, güey Osvaldo Mira esta, güey ¡Oh! ¡Babe! Eso debió doler, carnal ¡Oh, rayos! Eso debió doler, de... Ok, gente Quedan cuatro vivos Voy a intentar Concentrarme, güey Ya que es la final ¡Desgraciado! ¡Bruh! Ese tiro no me lo esperaba Danesa, eh No pensé... O sea, pensé que sí le iba a dar Pero no headshot, güey That wasn't spec, bro Me gusta mucho esa música Que está sonando, gente No sé por qué Era Cesar Pero en el lado Siempre estaba apoyándome Ahí moralmente, güey Eres el mejor Es un amor de persona O sea, que sí se la sacó Del trono, güey Pinche Osvaldo Ya mamas ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Bebeto! There is nothing to lose There is nothing to lose Ok, definitivamente No creo que esté aquí, güey El vato Está Es que trono sí súper bueno Es que sí, güey Es una máquina ese, brother ¡Ah! ¡Hasta a mí me dolió, güey! ¡Ay! ¡Hasta a mí me dolió, güey! ¡Fuera de pedo, caral! ¡Ay! ¡Hermanos! ¡Venimos de unido! ¡G, güey, gente! ¡Win! 9 kills, güey AWM rexiando banda Acá en clasificatoria Vamos ¡Hijo de su madre! Queda 5 puntos Del diamante 2, güey ¡G, güey! ¡Hasta a mí me dolió, 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 güey!